La verdad que es un proyecto que se lo había pensado y se lo pudo canalizar a través de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia y que hemos logrado en primera instancia un desembolso de 24 mil pesos, lo cual por supuesto está fundamentado en primero ocupar personas idóneas para que puedan realizar este proyecto, que lo principal es que sean profesores de educación física y después la adquisición de distintos elementos para las disciplinas a practicar. Esto te digo es una idea que había surgido del polideportivo y bueno, se está llevando a cabo ya lo que se pretende con esto es precisamente la reinserción de los jóvenes que los distintos barrios de la ciudad puedan concurrir al polideportivo y que puedan practicar y luego hacer la promoción de todo esto a través, como decías vos, de monitores, que sean monitores y también puedan continuar en cierta forma trabajando para reinsertar más jóvenes todavía. Esto se debe mucho a la inquietud que surge de la Intendencia precisamente en buscar de aplicar una política deportiva que llegue a los barrios y más por supuesto siempre buscando la colaboración ya sea de la provincia o en este caso de la Nación, lo cual este proyecto tuvo eco. Estos jóvenes se convertirían en referentes y son los que van a enseñar después a otros jóvenes que van a venir. De esta manera sería una igualdad de oportunidades para que estos chicos también previamente capacitados puedan crecer, digamos, dentro de su contexto. Así es, lo que nosotros buscamos es generar una base de profesores para que después puedan volcar toda esa experiencia en distintas actividades deportivas. Y también, por supuesto, que el municipio les dé un lugar, los contenga, para que puedan llegar después a enseñar también en distintas dependencias que pueden surgir del municipio, en este caso el polideportivo municipal, tenemos el mini complejo deportivo Fernando Dabar. Y bueno, te comento ya como una primicia, si vos quieres, Daniel, es el traspaso de lo que es el predio del parque municipal, además, como lo conoce toda la sede de Frías, al área de gobierno. Bueno, vos sabés que nosotros ahí tenemos una cancha de fútbol 5 que está prácticamente sin estrenar, que es de césped sintético. La verdad, toda una novedad que vamos a hacer todo lo posible para que en un tiempo muy corto se la pueda inaugurar. Tenemos dos piletas de natación, precisamente, y una cancha profesional de hockey. Así que te imaginas lo que significa eso, el devenir para el deporte de nuestra ciudad. La verdad, sabemos que, por ejemplo, el hockey es una disciplina que se practica muchísimo hoy desde los niños hasta los adultos, precisamente. Y bueno, la temporada de verano, vos sabés que esas piletas también van a tener mucha actividad, mucha presencia de niños, de jóvenes y de adultos también. Y lo del fútbol 5, vos sabés que, bueno, todos frías practican alguna disciplina deportiva, y el fútbol es una de las principales. Entonces, lo que buscamos nosotros, desde el área de gobierno que ha pasado, como te digo, este predio a mi área, es precisamente buscarle la organización para que podamos funcionar como corresponde y como realmente se merece toda la población deportiva que pueda tener la ciudad. Cuando usted habla de organización, nos referemos a personas idóneas, con conocimientos, no tan solo en la parte de educación física, en la parte de contención de los jóvenes, sino también en la parte de un responsable que esté al frente de este predio. Así es. Depende de la Secretaría de Gobierno. Tenemos el subsecretario de Deportes y, por supuesto, como te repito, tenemos el Polideportivo Municipal, tenemos el Polideportivo Fernando Dávara y ahora este predio del Parque Municipal, con toda esa actividad deportiva a realizar, que realmente se va a necesitar gente idónea en todo lo que signifique disciplinas deportivas. Y también te digo administrativamente, porque lo que le buscamos es darle un viso de organización para que pueda tener éxito la gestión deportiva de este gobierno. Bueno, secretario, esto va a permitir que los chicos que están en estos barrios, que a veces no pueden llegar hasta el Polideportivo por la distancia, por las inclemencias del tiempo o lo que sea, van a tener un complejo cerquita de su casa. Así es. Yo creo que tenemos una población muy importante, lo que es toda esa zona de 528 viviendas, 200 viviendas, 152 viviendas. O sea, tenemos algunos predios deportivos, pero yo creo que esto va a venir a subsanar quizás un vacío que teníamos en cuanto a darle posibilidades, como decías bien vos recién, de igualdad a toda esa gente, a toda esa población de niños y jóvenes que viven en este importante sector de la ciudad. Bueno, yo creo que alguien dijo, la organización vence al tiempo, yo creo que con la organización va a haber una gestión en ese sentido deportiva muy exitosa para este gobierno. Secretario, muchas gracias y buenos días. Muchísimas gracias, Daniel.